Hola, estás en Top Mundo. Vas a disfrutar de 10 gadgets para comprar que están a otro nivel. Así, muerde el cebo. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción, pero antes queremos dejar un saludo para algunos de los top mundistas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser saludado, ya sabes qué hacer. Y si te gusta el video, apóyanos con un gran like y suscríbete para más contenido. Y si no te gusta, también dale like y suscríbete. Esto no era parte del trato. Sin más, empecemos. Razer Kishi. En los últimos tiempos, estamos viendo que están surgiendo modelos específicos de teléfonos móviles orientados al gaming. Y si bien se pueden jugar a muchos títulos de juegos actuales a través de las pantallas táctiles, siempre será más funcional la utilización de controladores acoplables que permiten convertir los propios teléfonos móviles en una especie de consola portátil. En este sentido, el nuevo Kishi se conectará al teléfono directamente a través del puerto USB-C, consiguiendo ofrecer una latencia más baja frente a los controladores que funcionan mediante Bluetooth, por lo que tampoco será necesario el emparejamiento previo ni la alimentación independiente para el dispositivo. Kishi se encuentra a la venta en Amazon por $80. Cuspid Prime. Estamos ante el smartwatch con mayor autonomía del mundo y además el primero con FaceEye. Se denomina Cuspid Prime y está construido en cerámica y silicona, con lo cual la firma nos asegura, unos materiales de primer nivel para un smartwatch de los más completos en el mercado actualmente. Tiene conectividad dual 4G, posee 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento, mucha batería y hasta doble cámara con FaceEye en la frontal. Pocos productos logran unificar todas estas características en uno, especialmente si de smartwatch se trata. ¿Su precio? $258 dólares. Do it. ¿Qué método más tradicional para proteger algún bien que el candado, utilizado desde hace tanto tiempo que su aspecto y uso no ha cambiado prácticamente en siglos? Algo tan sencillo no tendría por qué tener ninguna mejora sustancial, más allá de los materiales en los que está construido, o en las llaves que se utilizan. Pues bien, hay actualmente candados que cuentan con medidas de seguridad adicionales que no solo las hacen más seguros, sino más sencillos de utilizar. Hablamos de los candados con lector de huellas tactilares, que permiten abrirlos con solo reposar nuestro dedo sobre ellos. Cuentan con conectividad Bluetooth, ya que es necesario conectarlos a nuestro móvil para poder configurar correctamente cada una de las huellas. Consíguelos en Amazon por solo 15 dólares. Nubia Red Magic 5G Si tengo que elegir una novedad importante en los smartphones en los últimos meses, esa es sin duda la mejora en las tasas de refresco hasta los 144 Hz, pues este tipo de paneles han servido para perfeccionar al milímetro la experiencia y la fluidez en los móviles de un modo casi superlativo. Así pues, en esta guía de compra no podría faltar uno de estos móviles con pantalla de 144 Hz que ha llegado para quedarse. Y por su relación calidad precio, he elegido al Red Magic 5G, que sube el nivel con la máxima potencia y una orientación gaming. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Dejando el precio en torno a unos $630 dólares. Honor Band 5 Las pulseras de actividades también se han convertido en dispositivos esenciales para nuestro día a día, y el Honor Band 5, la muestra de… Este Whirlpool de la filial de Huawei viene con todas las funciones necesarias para un Smart Band, entre las que se incluyen tecnologías PO2 para seguimiento de oxígeno en la sangre, monitoreo de ritmo cardíaco Trusen 3.0 y Truslip Seguimiento del sueño Así como también consulta de notificaciones de llamadas, SMS, mensajes de redes sociales, correo electrónico, alarmas y mucho más. El Honor Band 5 posee una pantalla rectangular de 0.95 a todo color, al igual de una resistencia IP68 y 10 modos diferentes de deportes. Su batería de 100.000 amperes le otorga una autonomía de 6 días de actividad continua y hasta 20 días en stand-by, y puede comprarla hoy por solo $43 dólares. 8-Bit 2-Zero-Dos Si creciste con un Nintendo Game Boy, es probable que nunca hubieses imaginado que en algún momento disfruterías de teléfonos tan pequeños e inteligentes, que te permitan no solo comunicarte, sino hasta jugar juegos en 3D. ¿En serio? Pero ahora, si quieres algo más especializado en juegos portátiles, tienes que adquirir este GamePad compacto de 8-Bit 2. Este controlador estilo SNES del tamaño de un llavero cuenta con 12 botones y un esquema de colores inspirado en FamCom. Simplemente sincroniza el mini-pad game 8-Bit 2 con tu teléfono o tablet a través de Bluetooth y juega. Lo mejor de todo es que 8-Bit 2-Zero-Dos cuesta tan solo $20 dólares en Amazon. BackBit Pro 5100 Estos son unos auriculares Bluetooth con un sonido de altísima calidad, muy equilibrado en los graves, medios y agudos. Cuentan con una almohadilla de silicona en forma de cono que aísla notablemente del ruido exterior. Tienen una autonomía de unas 5 o 6 horas al 80% del volumen, música o de 4 horas si es en conversación. Permiten responder llamadas. Hubieran sido redondos si fuesen completamente estancos al sudor o el agua, aunque atesoran el estándar IP4X. Es decir, algo de agua sí aguantan, pero nunca inmersiones, altos volúmenes de líquido o un chorro directo. Disponen de una caja de carga que habilita la carga de forma independiente, sin enchufes, si bien la caja se ha de cargar antes. Su precio, $124 dólares. Bellabit Leaf Tracker ¿Necesitas un dispositivo que te motive a estar saludable? Entonces este rastreador en forma de hoja de Bellabit es ideal para ti. Este gadget tecnológico no solo es un accesorio de vestir delicado y muy bonito, sino que además es capaz de anunciarte a través de una aplicación que debes descargar en tu teléfono inteligente, tu nivel de estrés, nutrición y, si eres mujer, hasta tu ciclo menstrual. ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Definitivamente una maravilla! Si deseas esta hoja tan vistosa y útil puedes adquirirla por $134 dólares en Amazon. GoPro Hero 7 En la actualidad existen decenas de cámaras de video a prueba de golpes, pero definitivamente, GoPro sigue siendo la marca más popular y su modelo Hero 7 es una de las mejores cámaras diminutas del mercado. Esta cámara de bolsillo tiene la capacidad de grabar video 4K, conectividad WiFi y Bluetooth y un cuerpo resistente al agua. También viene con algunos soportes adhesivos. A pesar de que no es económica, todas sus funciones hacen que valga la pena. Ahora puedes encontrar la GoPro Hero 7 por solo $239 dólares. Sony SRS-XV12 Pero si lo que necesitas es un altavoz más pequeño, portátil e inalámbrico, entonces te recomendamos el Sony XRS-XV12H, el cual posee un diseño compacto con tecnología Extra Bass que ofrece un sonido profundo y potente y cuenta con clasificación IP67 que lo hace resistente al agua y polvo. La batería de este altavoz promete una duración de hasta 16 horas, con lo cual puedes llevártelo a cualquier parte sin preocuparte de la carga y conectándolo con otros dispositivos mediante Bluetooth. Así pues, hazte con él por solo $59 dólares. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!